y la piratería tienen un impacto preocupante en la industria de la transformación nacional. Para hablar de este tema nos enlazamos con Raúl Rodríguez, vicepresidente nacional de Cana Sintra y con Camín. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Hola Susi, qué gusto saludarte, buenas tardes. Igualmente, pues cuéntanos del impacto de estos delitos en la industria. Pues sí, como bien dices, es un impacto negativo a nuestra industria formal, significan pérdidas por miles de millones de pesos al año en empleos, en producción, en impuestos, y por lo más importante, sus daños a la seguridad. Lo que pierde el país va a la delincuencia organizada, por lo que ya es una problemática de seguridad pública y de gobernabilidad. Déjame te cuento que la industria plantea la necesidad clara de rechazar dichos fenómenos, pues participar en ellos de alguna otra forma, como tú comprenderás, resulta socialmente irresponsable y autodestructivo, y así como les digo para el empleo, el desarrollo económico sustentable y el Estado de Derecho. Déjame darte unos datos muy rápidos dentro de la numeralia de lo que significa este fenómeno negativo para la industria formal. Déjame decirte que en estos fenómenos representaron al país pérdidas de más de 2 millones 500 mil empleos, un menoscabo por más de 950 mil millones de pesos para lo que es la economía formal y el fisco, y recursos que en gran parte, como te decía, seguramente fueron a las arcas de la delincuencia organizada. Solamente por darte un ejemplo, en 2014, representó un perjuicio superior a los 43 mil millones de pesos para esta economía nacional, sin contar el valor de mercancías confiscadas, la evasión de impuestos, daños a la salud, que son muy relevantes, y los riesgos para la seguridad de los consumidores. Déjame terminar en esta primera parte con dos datos lamentables. Se estima que 9 de cada 10 mexicanos, 9 de cada 10 mexicanos, ha adquirido productos pirata, que la hacienda pública pues pierde anualmente, como decíamos, 6 mil millones de pesos tan solo, tan solo, por el impuesto al valor agregado, que más de 250 marcas ilegales de cigarrillos representan un verdadero atentado a la salud. Y déjame decirte que en el ámbito internacional, y otro dato lamentable, es que hace de México uno de los países más afectados por dicho fenómeno, al grado ya ha surgido de ocupar el sexto lugar a nivel mundial, según la OECD. Entonces, estos son temas que nos preocupan muchísimo a la industria formal. Sexto lugar a nivel mundial, cifras preocupantes. Raúl, ante este escenario, ¿qué están haciendo los organismos, tanto empresariales como las autoridades al respecto? Sí, déjame decirte que es una pregunta muy importante, porque lo que estamos haciendo ante esta problemática es trabajar en coordinación, exigirle a nuestras autoridades relacionadas con este tema, y que nos den la atención clara. Hay una mesa de los organismos empresariales en la Secretaría de Gobernación, la mesa que le denominamos dentro de Cana Cintra, y con Camín, la mesa de combate a la legalidad, donde estamos con las autoridades relacionadas, el TAS, la Secretaría Cien, Economía, Dorana, el INTI, etcétera, etcétera, viendo dónde son los puntos más débiles que se tienen en la parte del marco legal, y actuar en consecuencia con las autoridades respectivas, exigiéndoles este punto que para nosotros es fundamental. Déjame decirte que tenemos de todos nuestros sectores y ramas de las 108 cámaras de gestiones que están dentro de Concamín, Camasín, trae una de ellas, los sectores más afectados son los del vestido, autopartes, libros, los dinos, licores, obviamente cigarros y el software. Por eso también estamos haciendo un llamado a las autoridades legislativas, y este fue ya escuchado, Susi, déjame decirte, que algunos legisladores, precisamente la Cámara de Diputados, el diputado Agualdo Fernández del PRD, Jorge Ramos del PAN, Enrique Jackson del PRI, presentaron una iniciativa para poder denominar el 11 de octubre como día nacional del combate, el contrabando y la piratería y los delitos de derechos de autor, como una guía para estas mismas autoridades que tú bien dices y los ciudadanos respecto a nuestras responsabilidades frente a esta problemática. Bien, pues esperamos ver avances muy pronto en estas acciones para combatir tanto la, pues el contrabando como la piratería y pues estos delitos contra derechos de autor. Muchas gracias, Raúl Rodríguez, vicepresidente nacional de Concamín y Cana Sintra, por acompañarnos en este espacio como cada 15 días. Gracias, un saludo, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y antes de ir a la pausa, le comento que el financiero Bloomberg Televisión ya está disponible en Sintra.